Hola, bienvenidos a dibujo de chaflanes con AutoCAD. En esta demostración vamos a aprender a dibujar figuras con chaflanes en el entorno de AutoCAD. Antes de comenzar a dibujarlos, veamos brevemente lo que es un chaflán. Cuando estamos en dibujo bidimensional, un chaflán es un arista que une otras dos aristas, sustituyendo lo que sería una esquina más tradicional. En AutoCAD, para realizar estos chaflanes, podemos utilizar distancias, la distancia de la primera y de la segunda arista, como tenemos en este ejemplo, o bien la distancia de la primera arista y el ángulo del chaflán. Vamos a realizar este primer ejemplo y veremos la primera opción para realizar los chaflanes, mediante dos distancias. Nos acercamos para verlo un poquito mejor. Como veis, aquí ya tenemos el rectángulo preparado y vamos a practicar este chaflán de aquí, que tiene diez unidades para la primera distancia y cinco unidades para la segunda distancia. Practicar chaflanes es una herramienta de modificación y, por tanto, la tenemos en la barra de herramientas de modificadores. Aquí la tenemos, la seleccionamos. Y, antes de determinar qué aristas van a ser parte del chaflán, vamos a seleccionar el argumento distancia, precisamente para hacer los chaflanes con estas dos distancias. Para seleccionar ese argumento, podemos escribir distancia, la palabra completa, o simplemente la D, que es la letra mayúscula de ese argumento. A continuación, enter. Y precisaríamos, como nos pide el programa, las dos distancias. La primera distancia corresponde a la primera arista, que después seleccionemos para el chaflán, y la segunda distancia corresponde a la segunda arista. Entonces, vamos a tomar la primera distancia para la arista horizontal. Esos son diez unidades, enter. Y cinco unidades para la segunda arista, la vertical. Cinco por teclado y enter. A continuación, vamos a designar las dos aristas. Arista uno y arista dos. Y con esto habríamos terminado el chaflán por distancias. Procederíamos de la misma forma para el resto de esquinas. En el caso de usar una distancia y un ángulo, vamos a ampliar también el modificador de chaflanes. Ahí lo tenemos seleccionado. Pero en este caso, el argumento ángulo. Como veis, la letra mayúscula para ángulo es la U. Así que introducimos U por teclado. A continuación, enter. Y ahora el programa nos pide esa distancia, que en este caso se corresponde con la arista horizontal. Ocho unidades. Y el ángulo, en este caso, cuarenta y cinco grados. El ángulo siempre será con respecto a esa primera arista. Cuarenta y cinco por teclado y enter. A continuación, como en el caso anterior, seleccionamos las dos aristas. Arista uno, arista dos. Y con esto habríamos terminado el chaflán, en este caso empleando el argumento del ángulo. Para terminar, simplemente recordaos las partes más importantes de la realización de chaflanes con AutoCAD. Primero, elegir uno de los dos argumentos, la distancia o el ángulo. A continuación, determinar ese argumento. En el caso de hacer el chaflán por distancias, distancia uno y distancia dos. En el caso de ángulo, distancia y ángulo. Y ya como último paso, después de dar esos valores de distancias y de ángulos, seleccionar las aristas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.